Esta semana en Fast News te contamos que Apple dejará que cada usuario decida si quiere hacer más lento su iPhone o no También te contamos sobre las nuevas soluciones que quiere incorporar Spotify próximamente Y de igual modo te contamos que YouTube modificará su programa de publicidad debido al caso Logan Paul Y te contamos que WhatsApp Business ya estará funcionando en varios países, incluso para pequeños negocios Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente Apple dejará que cada usuario decida si desea hacer más lento su iPhone o no Claramente todo esto va a ser bajo su propio riesgo Y bueno, esto realmente es por toda la problemática que se generó anteriormente respecto a que bajaban el rendimiento de los terminales Todo con el fin de prolongar la vida útil de la batería de los dispositivos Sin embargo, Apple ahora permitirá que cada usuario decida que es lo que quiere hacer con su dispositivo Si quiere bajar el rendimiento o no ¿Cuáles son los problemas de esto? Que bueno, la compañía de la manzana ya no será responsable respecto a algunos problemas que vayas teniendo O daños que vaya sufriendo el equipo o incluso malas experiencias Debido a que todo esto supuestamente lo hacían por nosotros los usuarios Y bueno, te dejarán activar o desactivar esta función de ralentización bajo su propio riesgo Y bueno, Spotify planea implementar nuevas opciones Todo con el fin de mejorar la experiencia en cuanto a sus usuarios Y bueno, recientemente ellos han mencionado que en este caso todo lo que son los podcasts Es algo a lo que le quieren dar muchísima, muchísima relevancia en este año 2018 Y bueno, con la incorporación, bueno, en este caso de esta nueva función O bueno, experiencia que quiere enriquecer la capacidad que tenemos al momento con Spotify Que es el caso de Spotlight Es la nueva función que te mostrará tanto fotos, videos e información de tus artistas favoritos En podcasts, audiolibros, noticias y algunos otros contenidos de audio Y bueno, realmente no solo los podcasts tendrán esta nueva experiencia multimedia Pero en este caso, bueno, la intención es que todos los formatos mencionados anteriormente Van a contar con una mayor disponibilidad en aquellos países del mundo Incluido, bueno, los países principales de Latinoamérica Entonces, si tú nos estás viendo Lo más probable es que puedas disfrutar de esta nueva función Denomida Spotlight Dentro de Spotify Y bueno, YouTube sí ya ha modificado lo que es el programa de publicidad elite Debido al caso de Logan Powell Y bueno, efectivamente, muchísimos de ustedes sabrán que Logan Powell subió un video Donde, bueno, se burlaban sobre una situación bastante, bastante delicada Bueno, por dicha situación YouTube, al ver tantas críticas de muchísimas personas Se vio en la necesidad de tomar cartas en el asunto Y bueno, recientemente dio su mensaje Y bueno, mencionó que esto no se va a permitir Y bueno, lógicamente se le ha excluido De básicamente todos los proyectos a largo plazo Que tenía YouTube En YouTube Red Esta plataforma, bueno, donde mencionaban Creaban contenido original Y bueno, Logan Powell participaba Sin embargo, ya no será Bueno, ya no participará en nuevos proyectos Y bueno, con todo esto es que, bueno, van a mejorar el filtro O los filtros de publicidad En este caso, para el programa de publicidad elite Que es, bueno, que existe actualmente, ¿no? De este modo Antes de que sea autorizada la monetización Sensores humanos examinarán cada uno de los videos en Google Preferred De este modo, bueno, admitiendo que realmente sus filtros En este caso, robóticos, sus filtros artificiales No están dando los resultados que ellos esperan Y realmente han desmonetizado Muchísimos videos que no tienen absolutamente nada de malo Y otros que, bueno, claramente no son bastante sanos para todo el público Y bueno, están monetizados Y bueno, están libres para todo el público Entonces, sí tiene que mejorar un poco este aspecto de YouTube En el caso de que sea necesario contratar personas Para que visualicen los videos Y vean si realmente amerita activar la monetización o no Ya que esto claramente permite la financiación de todos estos videos Y bueno, es oficial que WhatsApp Business ya está funcionando en varios países Y bueno, todo esto incluso para pequeños negocios, ¿no? Esto es algo que viene bastante bien Ya que tú puedes descargar la aplicación de WhatsApp Business Y si tú eres parte de algún negocio, ya sea pequeño, mediano o grande Sin mayor complicación podrás beneficiarte de esta nueva aplicación de WhatsApp Y disfrutar de todas las funciones que realmente ofrece Que son bastante, bastante interesantes Para que tú puedas contactarte con tus clientes Y ofrecer un servicio más de la mano Algunos de los países en donde ya está disponible y funcionando WhatsApp Business De momento es México, Estados Unidos, Reino Unido, Indonesia, Italia Y próximamente estará disponible de forma oficial en más países de Latinoamérica y el mundo Una noticia bastante, bastante positiva para todos nosotros Y bueno, una aplicación permite que veas YouTube en el auto Esto es algo que efectivamente puede afectar un poco a los conductores Sin embargo, Kiran Koeman desarrolla una app que permite a los conductores ver YouTube Sin el riesgo de un accidente Un proyecto bastante, bastante interesante Y que quizás a muchas personas les interese Y bueno, ¿de qué va? ¿Cómo son el mecanismo de seguridad? Bueno, básicamente tú vas a poder visualizar el video sin mayor complicación Dentro de tu vehículo con Android Auto Y bueno, descargándote la respectiva aplicación Tú vas a poder visualizar este contenido Ya sea para que lo veas en el tráfico O en algunos momentos donde tú digas Oye, estoy aburrido, no estoy aprovechando mi tiempo Y puedo disfrutar de algo de entretenimiento O ver las noticias en YouTube Ver algún video que me divierta Algo que haga que se haga más ameno mi tiempo en el tráfico Y bueno, gracias a esta aplicación vamos a poder visualizarlo Dentro de Android Auto Y bueno, simplemente necesitas descargar lógicamente la aplicación YouTube Auto Dentro de tu dispositivo móvil Activar el modo desarrollador de Android Auto Dentro de tu, en este caso, bueno, aplicación, ¿no? Y bueno, ir a los ajustes Activar los orígenes desconocidos Y como les mencionaba, descargar la aplicación YouTube Auto Esta aplicación no se encuentra disponible de momento en Google Play Pero las versiones están disponibles en la página oficial del desarrollador Si les interesa, déjenme en los comentarios Para dejarles el link y que ustedes puedan también disfrutar de esto Claramente, muchísimos usuarios utilizan la alternativa de Spotify Sin embargo, tener YouTube suena bastante interesante, ¿no? Y bueno, si tú estás preocupado en cuanto al mineo oculto de bitcoins De las páginas web No te preocupes, ya que efectivamente ya han creado unas herramientas Para que, bueno, tú estés más protegido Y evites que con tu computadora Se pongan a minar y obtener beneficio otras personas Y bueno, cada día abundan más estas páginas con mineo ocultas Sobre todo, bueno, en países de Latinoamérica Por lo que te presentamos algunas opciones de cómo protegerlo En este caso, bueno, con algunas, tanto extensiones O algunas modificaciones dentro de tus navegador Y bueno, de que va Básicamente tendrás que descargarte un par de extensiones Que son bastante conocidas Sin embargo, claramente habrá muchísimas personas Que no tengan conocimiento de estos Estas extensiones funcionan tanto como para Firefox Como para Chrome Entonces, los navegadores más populares Sin problema van a poder estar protegidos Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, te descargas la extensión denominada NoCoin o MinerBlock Esas son extensiones Los links los tienes acá abajo en la descripción de este video Para que instales la que sea a tu gusto Sin embargo, la más popular, la más recomendada Es NoCoin Sin embargo, MinerBlock funciona de maravilla Ahora, digamos que no quieres instalar otra extensión adicional Dices, ya tengo AdBlock Porque no me gusta tener, en este caso, policía dentro de mi navegador Bueno, puedes agarrar e incorporar una nueva, en este caso, URL Dentro de, bueno, en este caso, el AdBlock Sin embargo, yo te recomiendo que vayas directo a las alternativas de NoCoin Y MinerBlock para evitar que tu computadora sea utilizada para minar Y bueno, Amazon ya no está contemplado, en este caso, para México como sede central Todo esto porque recientemente ha habido algunas negociaciones En este caso, entre Amazon y Donald Trump Principalmente, bueno, ya habíamos visto que ellos habían tenido problemas Porque, bueno, había mencionado que Amazon Se estaba beneficiando bastante de lo que es el servicio postal de los Estados Unidos Sin embargo, bueno, ahora casualmente los Estados Unidos Se verán beneficiados de manera brutal por parte de Amazon Creando, bueno, muchísimas otras sedes, ¿no? En este caso, para que expandirse Y, bueno, todo esto dentro de los Estados Unidos Creando muchísimos más empleos para estas zonas Y bueno, si México estaba como una de las opciones para Amazon Ahora ya no lo es Y bueno, esperamos que todo esto no afecte tanto Ya que efectivamente estaremos hablando de muchísimos, muchísimos empleos Que, bueno, pudieron haber estado dentro de este país Alrededor de 50.000 empleos Que, bueno, al menos de contratación directa Estarían bastante bien Sin embargo, bueno, se irán para el país norteamericano Los Estados Unidos Y, bueno, para que todo esto Para que ellos también solucionaran sus pequeños problemas En cuanto a la paquetería Y de este modo, bueno, que tampoco aumenten los precios para nosotros los usuarios Así que, bueno, es cuestión de ver el lado positivo de la situación Y, bueno, dentro de la sección de comentarios Nos comenta VillaElTodoLogo Nos pone, son muy buenos tus videos Sigue adelante con tu canal, amigo Y que Dios se bendiga Hoy, mañana y siempre Y, por favor, podrías suscribirte a mi canal Hay que darnos una vuelta y ver qué tal Un fuerte abrazo para ti Y también nos comenta Jason Eduardo Riano Ladino Qué bueno que estás bien bacanas Esas noticias Ese Samsung S9 está bien chulo No, el Samsung S9 se ve muy, muy bonito el dispositivo Sin embargo, hay dispositivos de Xiaomi Que ya tienen las características de este dispositivo Y que realmente también los precios son más accesibles Sin embargo, hay que ver qué nos presentan Y ver si es una gran alternativa a este nuevo dispositivo El S9 y el S9 Plus Que son muy, muy buenas alternativas a dispositivos principales Realmente Sin embargo, esto fue todo por el video Y ya sabes que si te gustó, por favor, no olvides regalarme tu like Nos vemos en el próximo video de Fast News Con más noticias contadas En el menor tiempo posible Nos vemos Hasta la próxima No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV